Claro, es que si más... Había de Casillas, por favor, en el grupo. Estamos hablando del grupo de los presidentes. A ver qué dice. De San Conme, chavales. Oye, una cosita. ¿Sabéis que hoy es Viernes Santo? Viernes Santo. De verdad. O sea... O sea, es que no sé ni qué decir. Sobre el... Vaya personaje, tío. Sobre el... Es que está el Kun revolucionando ahora con lo que os he dicho antes. Sí.